Amigas, oigan, les voy a grabar un poquito aquí en Ross A ver qué hay, a ver si ya pusieron las decoraciones de Navidad Ok, ya ahorita hoy es domingo, amigas, fuimos a misa Oh, está haciendo pipí la cochina No, 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 no Vente Bueno, ya te necesitaré irse con los espalas Ajá, muchas penas le iba a poner el pañal a Nala A Shobi Y ya se hizo pipí Miren Amigas, era un Ross, no había nada de decoración y casi no había nada de cosas para ver Y me vine aquí a Home Goods Y miren, ahí estas lámparas están más hermosas Cuestan 60 dólares y están muy bonitas Muy modernas Miren esas de ahí abajo también Es como mushrooms, se ven Se ven Hay un montón de lámparas muy, muy, muy bonitas Muy elegantes Miren, ya para cuando yo quiera decorar Y ahora sí ya fui en mi casa Miren esta hermosura, 80 dólares Muy bonitas Oh no Están muy, muy, muy bonitas Muy elegantes Me encantaron Esta también, miren Esta Por 50 dólares Miren qué bonita Esta Ay no, están muy bonita Ay no, están muy bonitas Muy, 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 muy bonitas Miren esta 80 dólares también Muy elegantes, amigas Muy elegantes Ya tenía demasiado tiempo que no venía yo A home goods Miren Qué bonito Miren para acá Aquí ya las decoraciones De navidad Miren Miren esas esferas 15 dólares Esas 40 dólares Estas son Grinaldas En cuántos estarán Están muy bonitas No sé en cuántos estarán No puedo ver en cuántos están Déjenme ver A ver, a ver Déjenme las pongo por aquí Para ver el precio de 100 dólares Un reloj Está muy caro 100 dólares Pero está muy bonita Está muy natural Miren 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 acá hay más Ay no Las lámparas Me volvieron Las lámparas Miren Ahí hay mesitas También Que yo necesito Unas para ir Para la casa Pero No ahorita No ahorita Porque Todavía no sé Qué vamos a hacer Miren Aquí hay más Grinaldas 40 dólares Me gustan Porque esas se miran Bien naturales Miren ¿Sí ven? Bien naturales Que se miran Muy bonitas Ahí hay más mesitas Miren Esos Servirían bien Como nice También Pero es que No puedo comprar muebles No puedo comprar nada Porque pues Quiero comprar ya Bueno Ya después Los platicaré Miren Aquí Qué más hay No quiero Como Que comprar Doble Pues No sé Si me entienda Quiero comprar algo Que ya sea Permanente A ver Wow Esta mesa Está hermosa 180 Pero está muy aguada Peso Pero está muy aguada Pero está bellísima Miren Hermosa 180 Esa me gusta Vamos a ver Más Ay Esas sillas También Miren Bien modernas Como que Ese estilo Me anda gustando Miren Hasta sillones Venden ya Yo ni sabía Creo Miren Un Santa Claus 50 60 dólares Está bonito Para ponerlo En el sillón Miren Aquí traigo A estas niñas Y Ya pusieron Decoración De Navidad Miren Ahí está Ya hay Decoraciones Aquí está La de Otoño Miren Ay Qué bonito Todo Pero Miren 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 Las coronas Miren Las coronas Decoraciones Acá Hay Más Vamos a ver Un poquito Acá Lo de Navidad Ay Dios Mío Por qué Por qué Déjenme Que No haya tanta gente Ay Dios Miren Yo sí quiero Comprar Algunas cositas Pero No puedo Ahorita Porque Andan Con estas niñas Y no me concentro A ver Déjenme Vamos a ver Un poquito Aquí Vamos a ver Un poquito Aquí Si me dejan Ver cositas Miren Muchos dólares Esto lo puedo conseguir En Ross Más barato Pero está muy bonito En Ross Yo creo que Por 5 dólares Lo encuentro No sé Estoy pensando A ver Si me traigo Decoraciones De allá De la casa Para aquí No comprar Y decorar Bonito Porque todavía No sé Si voy a decorar En otra casa O no No sé todavía Y pues aquí Si tengo que decorar Para mis hijos Pero Pero pues No sé Saben que Quiero unos tapetes Para el paño Vamos a ver Si los encuentro Hay muchas cosas Por el medio Que no puedo No puedo Si estoy grabando No puedo Meterme En los pasillos Porque hay muchas cosas Y como traigo Estas niñas Aquí No puedo Meterme A ver Cosas Miren Por ejemplo Como les digo Miren Hay cosas así En los pasillos Y no puedo Meterme Miren Aquí hay ropita Para Ah Miren Shelby Necesita Esto 15 dólares Pero si lo necesita Porque Pero esa es Es ¿Qué pasó? No Be nice Nala You have to be nice Ok Creo que la mordió Y la otra niña Lloró Miren Es que en la noche La sacamos al baño A la bebé A la A la A la Shelby Y este Y no se mira Y yo creo que con este Si se va a mirar En la noche Ahorita le voy a decir A Monce Ah pero Un pink Mejor ¿No? Porque luego La confunden Piensan que es niña Este yo creo Uy me lastiman Los ojos Están muy fuerte El color Bueno le voy a decir A Monce A ver Cual de las dos Quiere Y también Necesita Un vasito De estos Miren Déjenmelo Agarro Y ¿Qué más necesita? Vamos a ver Por acá ¿Qué más necesitas Shovey? ¿Eh? Aquí hay un montón De juguetes También Miren Un montón De treats Allá Aquí hay más Cosas Ah miren Necesitan Unas cosas De estas Quiero que Venga Monce Para que Las vea A ver Acá está Una Rosita Y Monce Necesitan Rosita Para que vean Que Son Niñas Este Small Le queda Nalo Miren Déjenme Vamos a ver A ver Vamos a poner aquí ¿Ok? A ver si no se me caen Miren Vamos a ver Esta Y está Esta Otra Está Bonita Pero Quien sabe Que tamaño Será Me cayeron Se cayeron Miren Miren Esta Oh Está Bien Grande Esta 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 Bien Bonita Miren Esta Esta Esa Bonita Pero Size Medium Y Ellas Son Small Y Extra Small Le voy a decir A Monza Que venga Para que Ella Escoja 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 Si para ver Porque yo no se Hay un montón Las voy a echar todas Y ahorita Vamos a ver cual Este es un Large Medium Medium Size Les voy a enseñar Esto Esto me gusta Porque tiene aquí La coronita De princess Y Saben que ya se me va a acabar La pina La voy a cambiar A ver si traigo una Pero en mí Ya salimos de De tantas tiendas A comer Se ha dicho Vamos a comprar Unos burritos Yo creo No sé Vamos a ver Que hay